Bueno, aprovechando que tenemos el bajo por aquí, vamos a ver un estándar que es Misty, una balada de Errol Garner. Lo primero que vamos a ver son los acordes y con el bajo podemos utilizar un tipo de acordes que también se utilizan en guitarra, habituales, por ejemplo, en lo que ahora se llama Gypsy, pero que también utilizaba mucho Freddie Green, que era el guitarrista de Locombeis y Orquesta, y son unos acordes que cuando tenemos la fundamental en la cuerda 3 del bajo, tenemos aquí el Mi bemol, la tercera, y la séptima mayor. Este es el primer acorde de la canción, ¿no? Ocupa un compás. Cuando vamos a un acorde que tenemos el bajo en la cuarta cuerda, seguimos manteniendo esas dos voces en la cuerda 2 y 1, pero ahora lo que tenemos es séptima, la séptima menor aquí, y la tercera menor aquí. Ahora hacemos un Mi bemol séptima, que es el siguiente acorde, y volvemos a tener lo mismo que antes, ¿no? Fundamental, tercera y séptima, lo que pasa es que en este caso la séptima es menor. De hecho es sexto, ¿no? De ahí vamos a un La bemol séptima mayor. Luego lo hago sexta. La bemol menor séptima. Re bemol séptima. Mi bemol séptima mayor. Mi bemol séptima. Fa menor Séptima también Si bemol, séptima Sol menor Do, séptima Fa menor, séptima Si bemol, séptima mayor Y Mi bemol, sexta Voy a hacerlos todos seguidos Aquí en esta tesitura aguda Lo sumamos a hacer ahora Aquí, en la parte más grave Pero en lugar de irnos al Fa Hacia aquí, que sería demasiado grave Vendremos al Fa que está por aquí Y el Sol menor también Hacia aquí Lo voy a hacer despacio Sería eso Los voy a tocar desglosando las notas Para escucharlas bien Música Entonces, vamos a ver un concepto que es la sustitución de tritono, el acorde sustituto de tritono de un dominante, lo vamos a hacer aquí, fijaros que aquí lo que hago es el mi bemol séptima mayor, el si bemol menor, el mi bemol séptima, estas dos voces que tenemos a la cuerda 1 y 2 se van a mantener, lo único que ocurre es que vamos a trasladar el bajo de mi bemol a la bemol, es decir, una quinta disminuida, lo repito. Eso se puede hacer en muchos casos en los dominantes, por ejemplo, cuando estábamos en el la bemol, menor, menor, no, porque vamos a ir un mi bemol, pero cuando es un 2-5-1, como en este caso, sí, queda bien. Entonces, ahora vamos a ir propiamente, así un poco ligeros, hacia cómo hacer la línea debajo de un walking, que suene más o menos bien, y no haga muchos saltos, en el bi bemol vamos a hacer el arpegio mayor, llegamos al si bemol, hacemos la fundamental, la tercera menor, mi bemol, su quinta a los graves, la bemol, arpegio mayor, la bemol, aquí vamos a hacer también la tercera menor, para ir al re bemol, una nota de aproximación, para llegar al mi bemol, nota de paso de la escala, o sea, la octava, la séptima mayor, para llegar al do, su quinta grave, uno, cinco, uno, cinco en los graves, sol, y aquí, como hay la melodía de una nota larga, vamos a hacer un patrón que va a llevar dos corcheas, o sea, uno, cinco, nota de aproximación a la siguiente fundamental, la quinta, llegamos a la fundamental del fa, y la misma jugada, para llegar al si bemol, la tercera mayor de si bemol, y al mi bemol, aquí podríamos hacer, cuando vamos a ir al mi bemol, o sea, una nota, que está entre el re bemol y mi bemol, y de paso, de manera cromática, nos lleva del re bemol al mi bemol, esta es la línea de bajo, una línea de bajo sencilla, vamos a comentar alguna cosa más sobre ella, por ejemplo, cuando hacemos, el patrón, este que hemos hecho mayor, hemos hecho uno, tres, cinco, uno, pero podría ser también uno, tres, cinco, tres, o uno, cinco, tres, uno, y a la nueva fundamental, y cuando vamos a este dos, cinco, uno que tenemos, en esto, vamos, hemos hecho antes la tercera menor, pero podría ser la quinta, ¿no?, podría ser, en lugar de, podría ser, o sea, fundamental, quinta, fundamental, quinta, ad grave, y al la bemol, eso, en todos los casos que tenemos de dos, cinco, uno, se puede utilizar así, un buen ejercicio, por ejemplo, sería intentar hacerlo con los acordes, y a que, por ejemplo, se puede utilizar así, aquí aplicado, los acordes que habíamos comentado, y la línea de bajo que hemos visto, bueno, esto es útil, tanto para el bajo, como para la guitarra, aprender a hacer una línea de bajo sencilla, pero que tenga un sentido melódico, la voy a tocar, otra vez, un poco más rápido, va más o menos por ahí la cosa, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!